Pues, estoy encantada de saludaros desde la puerta del teatro donde estoy trabajando ahora mismo, haciendo el estanque dorado. Os mando un abrazo muy fuerte a todos los seguidores de Upadance. Una serie que hice con mucho amor, mucho cariño, con unos compañeros maravillosos. Sé que ahí en Francia lo disfrutáis mucho y yo estoy encantada de que esté doblado al francés y que lo podáis disfrutar. Besos.